muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy un amigo Viri estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y ahora si estamos en la 4.1 digo se viene recuerden que tenemos un binguito por aquí tenemos nuestro bingo vamos a ver si salen las cositas por aquí lo tenemos en pantalla recordemos que nos pueden salir por ejemplo hemos puesto entre Norman mi amigo Norman y mi moderador Cristóbal yo y un compañero más y vamos a ver si logramos sacar todo lo del bingo vale venga aquí tenemos algunas cositas vamos a ver si logramos completar nuestro bingo venga chicos estamos esperando ya nos queda yo creo que ya nada no nos quedan dos segunditos dos minutitos menos ven a vamos vamos que empiece y esto se pone uy 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 se acaba de soltar el diablo agárrenlo agárrenlo uff papá vale la expansión es para atrás de hecho ya sabíamos que era para atrás pero bueno uy qué guapo loco uy qué guapo loco ay dios mío vale hasta hablando del tercer aniversario el equipo ha preparado un chico de de cosas vale tanto en el juego como en la vida real venga se viene por el trailer agárrense qué pedo con el viajero está arrestado el viajero está herido ah no está durmiendo la frontera de meripide puede parecer como una prisión pero debería ser revocada como un lugar para los exiles voy a arreglar falsas charges contra ti para que puedas investigar secretamente dentro de la frontera la verdad es que este lugar tiene muchos escondidos bienvenido amiga roba pajaro a mi árbol todos nuestros informantes incluyendo los que han infiltrado los guardados se han desaparecido se han desaparecido algo malo sucederá durante la mañana en el tercer día una caja misteriosa una botella de líquido de crímson así que, ¿sabes esos pipos que hacen sonido extraño? no nunca, nunca, nunca se acercan a la noche más tarde, todos paganán el precio por su arregla si el riesley tiene un plan ¿qué puede ser? After being away from the sunlight for so long, even the terrifying depths of the sea start to feel like home. I... have to... What? Have we entered into the next stage of the prophecy? And now, another catastrophe will soon be upon us. I mourn this turn of events. Oh, we troll him! Come on! Come on, come on! Come on, come on! Come on, come on! Come on, come on! I find it difficult to express my emotions because I cannot fully understand myself. I'm confident that we'll find the meaning of our existence one day. Rumors saying that you were born from calamity. You inherently bring danger to those around you. Why should we trust this species who knows where anyway? Melizines can't be trusted! That goes for Nervalette too! No! There's only one thought on my mind. Innocent! Only through bloodshed can their debt be repaid. Rysli, where did you take my siblings? Even if the truth may not be pleasant, since they have no way to dispose of the leftover remains, they have ways to transform them into other forms, and keep them in the fortress forever. If beggars believe just how carefree you have been, from the very beginning, you, the god Fossalur, have failed to take action. Who are you? What are you trying to do? Please, don't kill me! There's only one! I'm attacking you! Is this what justice means to you? Answer me, Nervalette! You will see much in the human world, from the delightful to the depressing. And one day, when you have dwelt among humanity long enough, you will be placed to bring judgment over all, as a spokesperson for Fontaine's past. It is unnecessary to hold me in such high regard. I don't know, I think it's a mediocre one. 旅行者們, welcome back. I don't know if there's any other people who have seen the PvP, every time I've seen the PvP, I've seen the characters and stories, I'm very surprised. And this time, I'm going to invite you to the challenge of the小伙伴. The challenge of the YEEHE, where we're going to introduce the new characters and the characters. I'm very grateful for the invitation. Ladies and gentlemen, welcome back. This time, I will invite you to introduce the characters and the characters. You'll want to introduce the characters and the characters. Let's say, YEEHE, we'll introduce the characters and the characters on the other episode. That's why YEEHE, we're all going to know the characters in this series. Let's say, YEEHE, we'll come to discuss the 4.1.版本 and the characters. It's the ending, but this time, YEEHE, we'll invite you now for the 4.0.版本 and the previous characters. Este es el punto de la última una de las notificaciones en el caso de la Gógina del Clero Aceitada de este momento a que la pilota de Guedalcó ковa y adiós por el motivo del juicio, la piscinación del Mey洛比de堡 ¡Muy bien! En el principio estaba pensando... Incluso que la pilota es la pilota de Guedalcó ¡Sus cumplea un poco bueno! La pilota de Guedalcó no debería seguir en el proyecto, ya no? No es tan importante. ¿Es posible que conlleva un nuevo director de Guedalcó? ¡No hay un buen ejemplo! ¡No! En el 4.1 de la DCIRA ¿Ojo? ¿Ojo? Cristobal Gamer dice que ¿Qué? Nada, están hablando de la presencia de los Batuy en Fontaine en general. ¿Y que van a enviar a alguien a la presión a revisar cómo está la situación? ¿Y van a mandar al viajero? Cristobal Gamer ¿Te imaginas que tenemos que trabajar para Arlechino XD? Nos van a enviar como espía. O sea, nos envían como como prisionero, pero vamos como agente de espía. Cristobal Gamer dice ¿Y que al parecer vamos a encontrar algunos amigos nuevos y otros viejos? Cristobal Gamer dice Mítica estrategia Entre ellos Newby Lady Easy The Wine ¿Vale? Mítica Mítica Yo pensé que yo me iba a ir al laboratorio primero, pero al parecer no, vamos a ir primero a la prisión. Eso van a salir las dos cosas al mismo tiempo. Lo cual no me parece tan ideal. Por supuesto, aquí están contando las dos cosas al mismo tiempo, y no, no me parece para contar más. No sé, lo siento muy flojo, Chris. O sea, es mi idea. No sé, siento que me estoy decepcionando. O sea, es que ya me esperaba decepcionarme. No sé, o sea, 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 o sea. Vale, viene la misión extra. Uy, qué guapa la voz de un autor. No, pero eso del bastón del... Está guapísimo. Definitivamente voy a ir por Nubilet, en la cuenta principal y veré si se me sale de un secundario y el otro. Pero los dos son mucha carga meterlos en mi cuenta, la principal. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí. No. 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 Vale, su ataque va en función del ataque cargado. Vale, su ataque va en función del ataque cargado. Vale, ya nos presentaron a los dos carácter, vamos a ver qué cosas nuevas nos presentan. Vale, ya nos presentaron a los dos carácter. Vale, ya nos presentaron a los dos carácter. Vale, ya nos presentaron a los dos carácter. Lo cual parece bueno, porque es la mejor citar más... Ok, es... FB8PFFHT364M. 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 Cristobal Gamer. Dice... Envíamela al Discord. Ahí voy. Ahí voy, ahí voy. Dame un segundo. FB8PFFHT364M. FB8PFFHT364M. Que si... vale aniversario. Que happy anniversary Genshin Impact! Erika Harleker, y aquí se vende, Wishing you a happy anniversary! Me and a few of my fellow voice actors have decided to celebrate by sharing some Genshin-inspired treats. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! On its own, this is a drink worth singing praises, but we are going to add a scoop of vanilla ice cream, a dollop of whipped cream, and fresh grated cinnamon, lifting it to new heights. We are using vanilla ice cream, but if you really want to let your Mondstadt spirit soar, you are free to use other flavors, like cinnamon, con, chai spice, or even pandan. It's creamy, sweet and spiced. This float is a duet of duality. Mmm, that's good. Happy Anniversary, Genshin Impact! The full list of ingredients is right here. After preheating your oven, dice the bacon into small pieces. Then, toss it into a pan over medium heat, cooking it until it turns crispy. Chop the nuts and dried apricots into fine pieces. Then mix them in a bowl with your crisp bacon. And resist the urge to eat this stuff by itself. Next, place your puff pastry onto a baking sheet lined with parchment paper. Cut the brie in half horizontally and place one half of your brie on top with the cut half facing up. Top the cut brie with your fruity, nutty bacon mix and top with the other half of brie. Kind of like a sandwich. If you have any extra, just lay it in a circle around your brie. Use your brie in half horizontally. Then fold it up over the top of your brie like you're wrapping a present. You want to completely cover the brie with no gaps in the pastry. Twist the top and pinch it shut, removing the excess pastry dough. Finally, coat the pastry's exterior in your egg wash and bake until golden brown and flaky. Cheesy, savory and a little bit sweet, brie en croûte is perfect for sharing. And the best part is that you can fill it with just about anything. Now we're going to pass from an anniversary with a lot of things to an anniversary of food. Or if you're really daring, sweet chili pepper, green onion and lobchong. Like a good magician, it's versatile, elegant, deceptively simple and best enjoyed before it disappears. Oh, that reminds me. Who's bringing dessert? Don't worry, I called in some experts. Vale, ya se acabó. Venga. Ah, así viene lo de la 4.1, ¿no? ...the entire new scene of the world is waiting for our探索. So today, I'm happy to invite you to the new scene of the art of art of Artang Ge, for us to introduce the latest content. Yushin, how are you? I'm happy to be able to come back to today's show. I'm the real scene of art of art of Artang Ge. Por el ritmo que lleva, yo digo que van a mostrar en esta parte el entorno. Y posiblemente, a lo mejor nos van a dejar alguna picadura para la 4.2. Vale, ahora van a hablar de los cuerpos que están en el aire. Las cubos que están en el aire. Son ruinas del Instituto de Investigación. En el aire. El aire. eczuando previsto el fundacilo de la luz del mundo pero debido a fundacilo de la mesa de la Universidad y se tendrá una caja de la Gothición le hace el plan de la humanidad el policy sealing el mundo y se vuelve un gran problema Así que el centro de la luz del mundo tiene una gran Fallon del mundo Y el secreto de mentira que se esconde ahí ha usado. Vale, nuevo jefe, que ya sabemos que va a estar en esa zona. Ya lo vi arriba hace rato. Que básicamente es un cubo, vale, pero... Con forma de automata. Vale, uno es de viento y el otro es de crío. Sí, 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 sí. Vale, está basado en algo con steampunk, más o menos como buitrosle, ¿vale? La fortaleza Medióped es básicamente una fábrica, ¿vale? Una fábrica de automatas. Me parece una matriz dentro de la fábrica, o el punto más álgido de la fábrica. No sé, me sigue pareciendo pocas cosas. Pero ya no sé, me sigue pareciendo, pero ya no sé, me sigue pareciendo la fábrica. ¡Bingo! Vale, no, jefe. Un kirin, parece un kirin. Vale, un nuevo Mecha. Prácticamente son tres nuevos enemigos y un jefe, ¿vale? Y dos jefes, pero... O sea, no metieron tantos enemigos como la vez pasada, ¿eh? No sé, hasta aquí voy... Cero de diez, ¿eh? ¡Feliz aniversario, Genshin Impact! Soy Brittany Cox, o, como podrán conocerme, de Prinzessin herself, Fischel. Conmigo son mis subjetos loyales. Ben Pronsky, voz de Oz, Maine Fräulein. Y Josie Montana McCoy, voz de Kaya. No un subjeto, pero feliz de ayudar, de todos modos. Hoy vamos a celebrar la aniversaria de Gencha por hacer chocolate ganache tarts. O estamos viendo un especial de comida, o qué madre, oh. Un salario y decadente para una ocasión. En nuestra princesa y hermosa, hemos incluido una lista de ingredientes aquí. Primero, agrega tus chocolates en un procesador de comida o en un bolso de plástico. Luego, los quédate como tus enemigos, hasta que no, pero la frontera, restan. Luego, mezclas con el azúcar y el butto de meldita, stirra hasta que tengas una consistencia como santa. Firmly press your crumbs into the bottom and sides of a pie tin, then bake in an oven at 350 degrees Fahrenheit, or 177 Celsius for 20 minutes, or until it's dry and firm. Once the crust is cooled, coat the interior with a layer of raspberry jam. For the filling, simply bring your cream to a bare simmer, then pour it over a heat-safe bowl filled with your chocolate, along with a pinch of salt, and a half teaspoon of espresso powder. Let the hot cream stand for about a minute, then stir it all together until you have a ganache as smooth as Kaya himself. Pour the ganache into your tart shell, and allow it to firm up in the fridge before crowning it with a royal arrangement of raspberries. And for an optional flourish, try watering down some raspberry jam with a bit of lemon juice, or warm water until you have a thin glaze. Then brush it over your raspberries. This will lend to your berries an iridescent shimmer. While Darkly Regal is a certain princess, this tart is also quite flexible. You can substitute raspberry for orange marmalade, and candied citrus, except for I'm going to explore a new area, with new chefs, and if you don't want to worry about slicing your tart, You can substitute the large pan for parchment lined muffins to make the perfectly portioned miniature tart. Mmm, truly a dish fit for royalty. Now, who gets the first slice? Well, no, no, no. ... o sea definitivamente ya vamos por el segundo código y y no he visto nada que me interese no sé no sé ustedes pero yo siento que me están decepcionando y ya vamos para el final de por el tercer código prácticamente ya me suena más a una versión de transición que otra cosa la verdad norman canon dice si muestran un teaser del anime se salva no ya no para mí ya no yo ya nada más ponerle por ponerle nada más blackbirdox dice códigos protogemas 1 primer código fbi 8 pfft 360 y 4 m 2 segundo código j s 90 y 6 fes 3 p 50 y 9 no sé norman es que al final no sé para la canción igual también me deprime bastante ¿Qué es lo que pasa? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Básicamente es el evento que teníamos en la cámara, que apuntábamos y se morían. La misma tontería de siempre. Nomás cambiaron el aparato. Vale. Nuevo desafío en carta. La típica, ¿no? Y obviamente el... Están todos los eventos, básicamente. Gracias, compañero. Gracias, compañero. Hemos preparado tantos eventos divertidos. Hemos visto que la típica, 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 la típica. Ah, vale. Aquí van a explicar lo del... Ah, vale. Están hablando de lo del... La charla de desarrolladores. O sea, no están hablando nada que nos interese, nada más de aquí el catalizador, las protogemas, y el cómo se llama y la corona, y a chuparla. Es todo lo que van a decir. ¿La aventura? O sea, este es lo del... Haciendo cositas, ganas puntos para cambiarlos por la misión, ¿vale? Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Normal canon. Dice. Se lo copiar o no lo caiga. Lógico. ¡Gracias! Vale, ahora nos van a hablar de algunas recompensas especiales. Vale, viene algo que nos van a regalar. 1.600, 4 resinas, un peluche supongo, y un generador de burbuja. Sí, una mascota. Es lo que decía Fadell. Son 1.600 protogemas y es deseo no le hagan más al... Solo que ahora nos lo pusieron en proto, para decir, oh, nos dieron muchas proto. Pero son los mismos 10 deseos, no nos hagamos pendejos. Dice, y el Lockheed 3200. Son 1.200 Chris, 1.600 nada más, no te van a dar mal. Ojo. Ah, vale, que básicamente con México hicieron colaboración. Cristobal Gamer. Dice, son 1.600 en correo y 10 deseos de Lockheed 3200. No, 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 Chris, son 1.600 nada más. Lo que entendí fueron 1.600, si no, ahorita lo revisamos, ¿vale? Ya te van a dar 20 deseos, cabrón. Son 1.600 nada más. No, 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 no No estoy en contra de que ayuden a los animales Sobre todo en mi país Es mi país y agradezco que lo hagan Pero No sé si eso no tiene nada que ver ahorita La verdad Ahorita sale Gorou comiendo No, no Otra vez, otra comida Feliz aniversario Genshin Impact Mi nombre es Ben Balmaceda Y como voz de Kave I'm always looking for better ways To integrate artistic expression And practical functionality I'm so happy to be celebrating The three year anniversary of Genshin Impact We know fans are celebrating worldwide But what's a party without decorations? Well, inspired by the enchanting landscapes of Tevat Here's a fun and functional craft That can really add a mystical vibe To a celebration in a matter of minutes If you have any mason jars lying around They can easily be transformed Into fantastical yet functional lanterns All you need is some small battery powered LED lights Art supplies And some creative thinking Decorate the glass with glitter for a nebula jar Or make your own designs inspired by the world of Tevat With colorful paper, paint, string Or even maple leaves And place the LED lights Like a battery powered tea light Or fairy light Inside the mason jar The light will pass through the different shapes and colors To give it a unique and enchanting glow Yeah, that's looking pretty good And the fun doesn't stop there Jenny has another DIY project That can add a lot of color To any Genshin-themed celebration Ain't that right, Jenny? Hey, that's right! I'm Jenny Okobori We show all the fans and players A very happy third year anniversary Well, as the voice of Yoimiya You know I have a soft spot For colorful, bursting light displays And we can easily make our own decorations By turning the average balloon Into explosive slimes All you need is a couple of colorful balloons Confetti And some art supplies Take your deflated balloon And fill it with either homemade Or spore-bought confetti A funnel can really come in handy here Next, use a balloon pump To inflate the balloon Regular air allows them to bounce around the room But, if you want a floating enemo slime You'll need to use helium Shape the slime into a sphere By letting out a little air And tie off the end Then, go ahead and add some white eyes And any other details you'd like To give the slime a personality You can use white paint Or paper for these eyes Now, not only do you have Some fun slime balloon decorations But when they pop They'll explode In a burst of colorful confetti condensate These balloons and starlight jar decorations Can level up any Genshin party As we celebrate this three-year achievement I look forward to seeing what you create Now, see Welcome back to this special day In this special day To be able to share with the旅行者 Together to celebrate this event It is a great thing to do It is a great thing to do It is a great thing to do From the 2020-year-old After all, I believe you In the T-Water We have also left The unique memories of our own This three years Not only for the旅行者 We have the same We have the same We have the same We have the same A precious time We want to share with you We want to share with you This is your friend Michael Michael,趁着今天这个机会 不妨为我们讲讲 项目组内部的故事吧 han hablado de algún proyecto de historia de no sé qué madre vale, 10.878.000 这可是个大数字 Michael,这个数字是什么意思 这个数字其实是原神研发以来 我们的IP团队在游戏内外创作的叙事文本总字数 我们游戏中的提瓦特大陆是一个架空世界 这里汇聚了各种文化、创意、艺术 从零开始构建它的世界观并不容易 原神IP创作团队的同学 以置身热情与才华 铸就了一个个鲜活、生动的角色 编织了一个个扣人心弦的故事 构建了一个宏大、精美的世界 细心的旅行者可能会发现 在游戏中处处充满着细节 随意拾取的一本书籍 不经意间获取的武器 副本中掉落的剩余物 它们的背后甚至也有属于自己的精彩故事 其实为了把一个架空世界填满的足够有真实感 光靠游戏内的文本是不够的 在许多内容呈现给旅行者之前 IP团队就要先行构思几个版本 甚至几年后的概念设定 对于一些要向美术、策划、海外本地化团队表达的设定 也需要撰写足够细腻、详尽的文档 以供参考 因此在游戏内所呈现的内容 大概也只是浮在创作海洋的一角冰山 确实这个数字不仅是代表一场游戏的制作 更是一次文化的积淀 一次创意的盛宴 当然海量的文本创作 也只是原神内容的其中一个测写 下面这个数字看起来可小多了 但它也是我们和旅行者一路走来的证明之一 74 比起第一个数字 这个数字是有点小的 不对不对 Michael 你说这是我们跟旅行者一路走来的见证 那它一定是一个随着版本累积下来的数字 对不对 大伟哥已经快要猜到了 其实这是直到4.1版本为止 包括刚才我的同事介绍的 那为莱特和莱欧斯利在内 原神已经上次出的角色数量 没想到在不知不觉间 我们已经吸引了那么多的角色伙伴 不过 谈起原神 游戏中性格迥异的角色 确实被大家津津乐道 没错 一个引人入上的开放世界 角色是必不可少的 原神中的每一个角色都有着独特的背景 但是 A la madre, no sé por qué Norman Cannon Dice Fueron 10 millones de palabras que ya no entendí Lo primero que dijo fue el que habló Que llevan 10 millones de cosas contadas Dentro del juego Es todo el lore Por así decirlo que hay dentro del juego Y ahorita nos está diciendo básicamente Todas las diferencias que han impuesto En todos los personajes No sé por qué pensaba Que no le iban a cagar otra vez Dios Sinceramente No estoy en contra De que ellos Hablen de su juego Y ellos pueden hablar de lo que quieran Pero que nos hablen En un aniversario De todo lo que han hecho ellos No pudieron hacer un video aparte Y decir Mira nosotros hemos hecho Y logrado esto Mírenlo No sé O sea la recompensa de los jugadores La más dinero Ah sí Quieren 1600 de Sofía Bye Y tú así de No mames Es tu puto aniversario Da premio Da personajes Da Dos eventos Tres eventos Tres eventos Se pone una puta colaboración Como premio Que nadie se esperaba Ya lo vimos Ya lo vimos con Aloy ¿Por qué no me pido? Tres eventos O siempre Echándola a perder Fadez No puedes llegar un día Tranquilo cabrón No es que estoy grabando No jure Bienvenido Amiga Arroba Pajaro A mi árbol Buenas Fadez Bienvenido Ufadidu Dice Perdón No sabía XDI No Parece el nuevo Llevas como 15 versiones Aquí Cabrón Como si no supieras Que siempre lo grabo Esto me aburre Si a mi me puede interesar Porque yo soy creador de contenido Y entender como funciona Y el esfuerzo que han hecho Es valioso Que yo lo sepa Pero la media de gente No le interesa esto O sea Seamos sinceros No le interesa saber Lo que ellos sienten Nos interesa que nos den contenido 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 ¿Ya? Luego si me quieres decir Ah no Pues me saqué Me saqué la pinga En el juego Porque soy chingón Mira todo lo que he logrado Haz un evento dentro del juego Que nos muestre esto O haz algo que nos premie Por ver lo que usted me ha hecho O haz un video aparte Como han hecho en otras ocasiones No lo pongas en un aniversario Es aburridísimo Es aburridísimo Es como decir Ah me saqué la pinga La tengo más grande Que todo el mundo O sea O sea es nefasto ¿Para qué llegas tarde? Pensé también que nos iban a meter Un nuevo 4 estrellas Nada Si de acuerdo Mucho tiempo en eso Lo que están diciendo Prácticamente es Me saqué la pinga Es disgustante Yo sé que han logrado un chingo de cosas Yo sé que el probador promedio A lo mejor no las ha tomado en cuenta Pero por ejemplo en mi caso Yo sí he leído los libros Sí he leído las cosas He explorado todo el mundo Sé todo el esfuerzo Que tienen que hacer detrás Porque también soy No soy programador Pero estudié para eso Coño Entiendo el esfuerzo Que lleva a crear un mundo Como el que ellos hacen Pero no hagas esto Coño No en tu aniversario Es incómodo Es molesto Es arrogante Tío que es correcto Que ellos se saquen la pinga Porque coño Tantos años llevan trabajando Pero no lo hagas aquí Vamos a tener un video Tal día En el cual vamos a hablar De todo lo que hemos hecho En Genshin Y lo que hemos logrado Y así quien lo quiera ver Lo va y lo ve Coño O ponlo en tu foro Lo han hecho en otros momentos Por ejemplo Cuántos viajeros Han entrado a Genshin Cuántos personajes Has conocido Con un evento interactivo Coño Y sale mejor Aunque no des protogema Que des dinero Y libritos pedorros O sea Que la gente lo ve Pero no en un aniversario Donde estás esperando Que caigan Que caigan premios Por todos lados Y que es lo único Que han mencionado Que Cristóbal dice Que son 3200 Y te lo vamos a comparar Pero son 10 deseos Y se acabó El asunto O sea No sé Y ya terminamos Prácticamente Si ya estamos En el tercer código Blackbeardox Dice 2T86 UG VIP 6V Ya no sé Yo personalmente Hasta aquí Va nefasto Ya saquen Lo que saquen Ya me queda mal sabor de boca Sinceramente Blackbeardox Dice Códigos protogemas 1 primer código Y encima me pone el concierto Su madre Esto no me lo pongas aquí En serio En serio Coño si ya lo estuviste Avisando En todos los medios Y todavía me lo vas a poner En el aniversario Dice Yo lo hibe a poner en el bingo Y lo que te snifes Dice Ándale Eso di Para aquellos que quieran algo Vámonos No te pongas a hablar tanto de ello No me olvides No me olvides No me olvides En serio Creen que estoy esperando El OST Me jalo los pelos Te lo juro Y qué pasó con la relaja tetera De Fontaine Pues te chupas tres huevos Y no hay relaja tetera Que todo Dice Este es el premio que se llama la compañía de Valle 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 de Valle, que te acabo de decir que no me pongas eso aquí y vas y me lo rematas con un concierto o sea que si está guapo lo entiendo me gusta pero no me lo pongas aquí coño cuando deberías ponerme cosas que quiero coño este aniversario norman canon dice todo dije que le metían música quiero pensar o sea ay dios quiero pensar que se están guardando todo para la 4.2 o porque es lo que me están dando a entender ahorita vamos a hacer una visión de transición y en la 4.2 le vamos a soltar todos los viajeros quiero pensar que eso es lo que van a hacer pero es que no sé en los míos a lo mejor yo de la relaja teatera chris dice yo sigo esperando las constelaciones de él y sigue esperando sentado a lo mejor lo de la relaja teatera no quisieron ponerlo chris porque como no es tan querido a lo mejor ya está bien incluido con eso si en inazuma y sumerú lo sacaron en la 4.1 a lo mejor no lo pusieron en el vídeo chris pero si ha de venir dentro probablemente pero como no lo vieron relevante no lo pusieron quiero pensar porque ya han hecho esa jugada antes me tenga el contenido sin avisarlo en el live stream me parece porque consiguieron a una mujer bailarina muy guapa a la señora y baila pero no se visualmente no es atractiva o pero tampoco es que yo esté delgado y muy guapo pero digo si me vas a poner alguien bailando ponme una chica de buen cuerpo para que llame la atención no me pongas a una señora de 60 años cabrón normal canon dice no te gustan no no de hecho si me vas a escoger mujer no me gustan las veteranas la única que tolero veterana es mi esposa y eso porque es mi esposa y porque crecí con ella y porque estoy acostumbrado a verla pero yo soy muy quisquilloso con la apariencia de las mujeres muy muy quisquilloso y si no lo has notado no me ha dado cuenta lo puedes ver en la huaipú que que edito muy muy delicado no tienes idea de cuántas veces toque a navia a clorinde y al arconte para que quedara el modelo tardé horas porque si algo le fallaba a rehacerlo todo otra vez es más estoy trabajando actualmente con con una una lisa demonio para Halloween y una que según las vaya a subir en el canal de youtube estoy haciendo un diseño de una lisa demonio una jen demonio y una amber demonio y también estoy trabajando actualmente con el modelo pero en ángel para ponernos bailando en Halloween conmigo son mis co-hosts Damon Mills y Aneris Quinones saludos hola a todos el mundo de Tavac es una casta diversa así que vamos a escuchar sobre lo que todo el talento tiene que decir la verdad es que esa voz es la verga no sé por qué no aman a Songly en ese verga la voz de la voz de ese güey es a su madre Sam Skiyo bienvenido a mi garoba pajaro a mi árbol en mi memorias hello everyone my name is Keith Silverstein I voice the Geo Archon Zhongli happy anniversary Genshin Impact I want to take a second to thank everyone who had a part in bringing Genshin Impact to life and I mean everyone no matter how large or small your role in bringing this game to life has been and that includes the entire Genshin Impact community which is amazing that I could even just say that it's a very special thing when a game comes out and is so popular that an entire community is born alongside it and so long as it's bringing this much joy to the world long may it rain hi I'm Alejandro Saban I am the voice of Sino in Genshin Impact no sé por un segundo pensé que iba a hablar en español no por un segundo pensé que el Sino iba a hablar en español yo dije no mami definitivamente Sino siendo Sino ha sido lo mejor del streaming super humbling super I'm at a loss for words because Sino was the character when I first saw him in the Tabat trailer I was like dang I really like to play that guy that'd be so cool and it happened and it it was just so cool and I it just makes me really happy getting the opportunity to be this guy everybody thinks I've been saying terrible jokes now because of Sino but that's not true I started saying terrible jokes because of my partner and my friends around me I can say one right now hello I'm Sean Dury and I play Baiju do you have an anniversary message you'd like to share well happy anniversary to Genshin Impact and I just want to thank everyone who has been playing the game and enjoying the game that's really why we make it so thank you so much my favorite Genshin memory of the past year was Baiju becoming a playable character that was so exciting to go from someone you kind of stopped in and chatted with for a second to someone who is going on a quest and saving the day so that's absolutely my favorite memory of the past year hey there my name is Nazee Tarsha and I play Al Haytham in Genshin Impact what is your favorite story from the past year the infamous traitor traitor Azar anger scene that Al Haytham has just because it was really fun seeing the reception to that and it was very fun recording you know it's Al Haytham is very reserved very kind of to himself so having this one moment where he breaks character putting on an act of course but still like showing more emotion than anyone has ever seen him do was very fun to kind of go into in terms of the game the thing I want to say is congratulations for going you know three plus years strong the world that they've managed to build is nothing short of impressive and also seeing the sort of fans admiration toward the game is you know nothing short of delightful really because there is just such an enthusiasm and such a passion with the fanbase so seeing this sort of relationship between the two is endearing and the fact that I get to you know kind of share in both of these experiences is awesome hey what's up I'm Zach Gordon I am the voice of Tainari if I have one anniversary message it's I can't wait till the next year and the year after that and I hope to be around for as long as we all enjoy the game so thank you what is something you like or admire about your character one thing that if I may say so myself I feel like we worked really hard to do well was his ability to care about Kale and I think that a lot of people that really know what they believe in and feel that they're very intelligent quote unquote I think sometimes the ego can get in the way of that and one thing that I really admire about Tainari is that he's able to put that aside and really focus on what matters which is being able to articulate and translate what he knows and pass it on to a student or an apprentice somebody like Kale and so I think to sum it all up compassion I think Tainari is a very compassionate individual we certainly tried our best to infuse that into the role my name is Ben Balmaceda I always have an anniversary message you'd like to share after seeing Genshin when it first came out I had no doubt that it was going to be something special and it was going to stand the test of time there's so much potential to be had in Tevet and like so many new people to meet and places to explore and travel to the game's just a gem and like as far as people that have helped me get this far like I just want to thank all my friends that are part of the cast all the Sumeru Krumeru and also to all the fans like they've been so lovely and welcoming and it's such a lovely community it's just been a wonderful journey and I hope that it continues far past the horizon what's up my name is Patrick Pedraza I'm the voice of Scaramouche the balladeer wanderer Hakai a man of many names well three years man that's a long time I have no idea what the future is going to bring for the game for me but I'm just like I don't want to sound cliche but I'm really grateful to be part of this what is your favorite story from the past year oh my favorite my favorite scene oh gosh there's so many it's like the boss battle the when I first saw the boss battle when I was doing the session I was like this is gonna be insane and the the boss battle theme oh my gosh that was just like insane but then I was like oh my gosh I saw the end and then Scaramouche just goes straight on his head looking right at you poof yeah that was kind of sad but it was kind of that was my favorite one hi I'm Aniakko I voice Radon Chobet and A and Makoto and a handful of NPCs I can't believe that Genshin Impact has been going on strong for three years and we've got plenty more to go I'm so excited for what the future holds for Tavad I am just starting to explore Fontaine and getting through Fontaine and it is so so much so much so far and I just really want to thank the fans all of the travelers who have been on this journey with us for the past three years none of this would mean anything without you guys thank you for playing thank you for loving this game what's one of your favorite characters I'm going to sub to this complete and I'm going to edit this a lot and the answer is the about ito life who I just think it's so funny how in one one word you get to know exactly what Raiden Shogun thinks of the one and only Harataki Ito that never fails to make me laugh hi my name is Kimberly Ann Campbell and I'm the voice of Nahida the dendro archon in Genshin Impact what was your favorite memory of the past year um okay so there are a lot and no surprise there's a lot to do with Nahida but I would say that one of my favorite memories from last year would have to be when Nahida's trailer dropped she has two trailers but the one in particular that comes to mind is the one where she's going through her birthday over and over again and it starts off as happy and then it's like oh okay it's still kind of happy but then it gets really dark and like really depressing and even though it's like a really sad video it was like super well done and I was like oh my gosh this is so good and like seeing everybody's reactions to it like I've watched like a ton of reactions from like it's like it's like it's just amazing to see everybody's reaction to it I could not wait for it to come out I'm glad it turned out as well as it did well there you have it folks straight from the mouths of some of our favorite characters it's and then there's someone you've forgotten two someone's to be exact oh oh I was totally about to get to you guys I swear right that's what I thought can you give us a short intro my name is Damon Mills and I voice Linny the greatest magician in all to that is there anything you want to say to the community about your character I think Linny and Lynette's story is quite fascinating because they're both incredibly fun characters and all about razzle dazzle but their collective past is so dark and painful I mean they both mask it really well particularly Linny who appears front-facing very confident but he's burdened by his ties to the Fatui growing up as an orphan kind of acting as a parent to his siblings I feel like he was forced to grow up really fast and I guess I can relate to that do you have an anniversary message you'd like to share I still remember when Genshin first came around and I thought it was the neatest concept I know this game has gotten so many people through so much stuff and I'm really excited to finally be a part of it in such a big way it's really special to me and I can't wait to see where the rest of the game goes my name is Aniris Quinones and I am the voice of Lynette and I actually adore cats so this is a true honor I love the character yeah Lynette is really fun for me because you know she is the the deadpan kind of I guess emotionless character archetype but we did try to elevate her from that so it's really fun trying to you know keep that feel that base feel of her being deadpan but also adding enough nuance so that she is an interesting character do you have an anniversary message you'd like to share yeah three years that's crazy I'm very excited I'm excited to see future characters I'm excited to see more Fontaine and more Lynette of course and yeah I want to thank you guys for being so supportive and stuff it's been a blast I can't wait to see you guys enjoy the rest of it there you have it folks for real this time this is Ace Reporter Maya signing off ya se acabo dice dijo que le agradaba esar parte del relleno gracias viajeros por haber venido chuparnos un rato la pinga porque nada más nos las alzamos básicamente fue lo que digo de nada hermano estaba muy rica tu pinga una vez normal canon dice hora y media levy una vete una jet la 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 ¡Gracias! Va a escribir, ¡thanks! Ah, ¡hap y aniversario! Ah, su deseo, va a poner su deseo Una cachetada Con guante blanco Nos metieron horriblemente Nada del anime Nada, nada, nada A chuparla Literal O sea Listo, eso es todo chicos Nada, pues nada, nos vamos tristes Mi impresión es puro Bla bla bla, tengo la pinga grande Personaje, personaje, bla 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 Tengo la pinga grande Algunas misiones normales Bla 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 Tengo muchos personajes En el juego Y todos son chingones Y bla 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 O sea O se trataba de darnos a nosotros Algo de aniversario Que no fue lo que hicieron O simplemente querían sacarse la pinga Para decir que la tienen grande Porque llevan tres años trabajando ¿Vale? Dice Nada No mames, no mostraron el anime Así que nada chicos Nos vemos en el próximo Venga Dice